La Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Número 26061 Hace 15 años comenzaba la lucha por tener una ley para las niñas, niños y adolescentes que respondiera al paradigma de la protección integral de derechos. Numerosos actores se comprometieron en este proceso. Organizaciones de la sociedad civil, legisladores, operadores del sistema, organizaciones sindicales, funcionarios, académicos y juristas. Durante el año 2005, numerosas acciones dibujaron la recta final para cumplir con este desafío. La carrera vertiginosa, protagonizada entre ambas cámaras del Congreso Nacional, terminó con la sanción en diputados, a pesar que había tres dictámenes en disidencia. La sanción de diputados comprometía algunos aspectos del paradigma de la protección integral y no era coincidente con el espíritu del Senado. Posteriormente, la Cámara Alta logró rectificar por unanimidad la sanción de diputados y la ley volvió a la Cámara de Origen. Las dilaciones en diputados, para su tratamiento definitivo, movilizaron a realizar acciones de incidencia de la sociedad civil. Reuniones en las comisiones, notas a los despachos de los legisladores, dictámenes con la colaboración de expertos, prensa en los medios de comunicación. Finalmente, el dictamen positivo de las comisiones en diputados posibilitó su tratamiento. Las solicitadas y la convocatoria al abrazo al Congreso Nacional allanaron el camino definitivo para la sanción de la ley. La Cámara de Origen La Cámara de Origen La Cámara de Origen Las organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos, luego de tantos años de encuentros y desencuentros, constituyeron un foro en el que acordaron tres puntos estratégicos. La sanción de una ley de protección integral de derechos, trabajar por un régimen de responsabilidad penal juvenil y lograr la asignación universal para la niñez y adolescencia. Los consensos logrados permitieron que emergiera por primera vez el actor social y político que faltaba para producir estos cambios. La Cámara de Origen La Cámara de Origen La ley de protección integral de derechos niños, niñas y adolescentes 26.061 fue sancionada el 28 de septiembre de 2005. La ley es un logro y un producto de todos los actores, respetando todos sus saberes, quienes por sobre todas las cosas centraron su mirada en los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.